Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, iba a empezar con, creo yo, una de esas vivencias chistosas, como la del horno, pero, ¿sabes qué? Me genera un poco de... Me parece que no combina con lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Con la nota. Que quiero agradecerle al amigo Los Métodos Master, que me la... Yo conocía el personaje, pero te juro que como fue algo tan irrelevante, fue algo tan... Y aparte yo en ese momento no tenía el canal, y hoy me dijo, papá, y dije, pará, pero si esto ya había salido en algún lado. Y le dije, bueno, lo voy a buscar y lo voy a traer, así que gracias, los meto. Pero bueno, no puedo empezar con un chiste, no puedo empezar con esa vivencia que tenía que contarles, porque me genera un malestar esta nota, ¿no? Y puede ser por ahí porque en uno de mis noviazgos, en realidad el último que tuve, ¿no? Después ya me pudrí y no quise saber más nada con estar en primeras citas y cosas, entonces por ahí soy algo más fugaz, ¿no? Salí con una chica que tenía una hija, que yo lo conté en algún video, ¿no? Con síndrome de Down, ¿no? Y yo no soy muy de los niños, la verdad, te soy sincero, me hinchan las pelotas soberanamente, y más si no son míos. Por consiguiente, no tengo hijos, tá. Pero sí amé y amo a dos personitas, en realidad los quiero a todos, lo que te quiero decir que no es que me los banco, si vos me traes a, no sé bien, un papá, un amigo, con el hijo y como que si no es muy copado, no me lo banco mucho, ¿viste? Pero bueno, sí amé a Lola, que es la chica con síndrome de Down, y amo a mi abijada, pero mi abijada fue amor a primera vista, porque es una piba educadita, que no es ese clásico pibe que... Y el papá sale corriendo y le hace como... listo, ¿está? Bueno, cuando me peleé con esta chica, claro, voy a ser muy sincero, la verdad que no estuve mal, en realidad, porque en parte fue también decisión mía. Pero sí me dolió en el alma Lola. Porque esos pibitos tienen como un ángel aparte, ¿no? Tienen, vos sabés que todo lo que le está saliendo de ellos es puro. No digo que sea bueno, digo, es puro. Si te rompió un jarrón, es puro. No es que, no me compraste el juguete, lo rompiste y... Te sale un beso y es puro. No es manipulación de ningún tipo. Aunque, aunque, conociéndolo un poquito más, me queda la duda si no son medios pícaros, ¿eh? Pero bueno, tienen algo un ángel diferente. Bueno, ¿por dónde sigo, no? Contadita, así como para tratar de sacarme el tema un poco de la cabeza rápido. Me preguntaron si en el directo estaba mamado. No, chicos, no estaba mamado. Estaba feliz. Estoy pasando mucha mierda en mi vida. Así de corta, no es para ser la víctima ni nada por el estilo. Porque si no me voy a volver progre. Así que, no. No estoy pasando mucha mierda. O sea, yo siempre me fui de mi casa a los 17, casi 17 años. Vivo solo de ese tiempo. Y bueno, de pronto me encuentro con todo lo que está pasando con mis viejos. Y de 20 años, 40... No, a ver. Tengo 46. 30 años sin hablarle a mi viejo. De pronto necesitan serse a mí cuando ven las puertas, el túnel de luz. Necesitan, ¿viste? Recuperar el tiempo. Y vos por ahí decís, bueno, listo. Tratemos de que se vaya tranquilo. Lo que sea, ¿viste? Bueno. La cuestión es que tuve que dejar mi vida atrás. Tengo que andar a las corridas por acá. Esto de que es lo que estamos viviendo en la Argentina. Que no se consigue laburo. Que estamos todos para atrás. Estaba feliz. Porque aparte había sido 7 horas que habíamos estado con Atma. Que yo quería poner... Estaba convencido que quería poner sus chat. Que aparecieran. Darles voz, relevancia y todo. Y no lo podíamos hacer. Porque antes nosotros... Atma usa el StreamYard. Pero yo quería usar el OBS. Así les mostraba como había prometido a Atma. Que se auto percibía hipopótamo. Porque no conseguían a ti. Pero bueno. ¿Está? Entonces... Bueno. Le buscamos la vuelta. Le buscamos la vuelta. La encontramos. 28 minutos antes del directo. Entonces había que mirar el... Había que mirar el... ¿Cómo se llama? El capítulo de... De Julka. Y el capítulo de Julka creo que duraba 35. Así que fa. Todas las corridas. Pum, pum, pum. Se terminó. Y eran muchos 3. Y en un momento pusimos a charlar con Atma. Vi la buena onda del chat. Estaba saliendo todo lindo. Escucho el ruido de la... De Atma. Y dije, bueno. Y me tomé una cervecita. Un litro. A ver. Hace mucho que no tomo. Eso es verdad. Hace mucho que no tomo. Pero... No. No, no, no. Con cerveza es muy difícil que me pueda poner Pepe. Porque es algo que entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Por ahí las otras... Las otras bebidas. Se te van a acumular un toque más en sangre. Y bueno. Por ahí el alcohol se va acumulando. Y ahí sí. Saca tuca tu peluca. Pero no. Pero aparte ayudó a que estuviera un poco más desinhibido. Yo soy así en la vida real. Por eso el nombre dijo de Pú. Guta. ¿Tá? Pero bueno. Acá me tuve que poner un montón de frenos. Es así de corta lisa y llanamente. Algún día si tenemos la suerte de encontrarnos con alguno y comer un asadito. Por ahí vas a conocer. No es que no sea yo. Es que soy yo contenido. ¿No? Soy como el Hulk. Después de años y años de quererme pegar corchazos por la voz. Y un montón de cosas. Es el Guta. Bueno. Vamos a la nota. ¿Tá? Quería contarles otra cosa. Pero bueno. Vamos a la nota. Let the game begin. Hoy sí. Al final del... Uf. Hoy sí. Al final del... ¿Cómo se llama? Del video voy a pasar la música que les conté. Son of Guta. Que fue hecha por el amigo Mariano. Así que... La vamos a pasar hoy. Bueno. La nota. El héroe de Spider-Verse. Hecho por fanáticos de Marvel. Regresa con su propia nueva historia. Vamos a hacer un revisionado. ¿No? De todo esto. El ganador del concurso de Spider-Zona. Creado por fanáticos de Marvel. Amazing Sun Spider. Regresa a una nueva aventura de Spider-Verse. Esto fue en 2020. ¿Está? Que se creó esto. De hecho ya salió este... Este personaje en el Spider-Verse. Creo que es volumen 3. Denme en un segundo. Lo vamos a poner acá. Volumen 3. El Spider-Verse. ¿Está? Que son historias. Así que en este... Este creo que no fue... Parte de... Del evento. Creo que fue el... El 2. A ver. Creo que fue el volumen 2. Que fue parte de un evento. Spider-Verse. O el... Sí. Este. De Secret Wars. De... Sí. Secret Wars. Bueno. Pero el que nos ocupa es el nivel... El volumen 3. Que salió en el 2020. Y donde vemos. Creo yo. Después la vamos a ver. Esta es Charlotte Weaver. Donde creo que en esta portada aparece. Esta de acá. Yo no... Bueno. Voy a mostrarlo porque no sé si... Ay. No me lo permite el croma. Bueno. Pero... Acá. Yo no sé si el mouse... Ustedes lo ven. Nunca me fijo eso. Pero bueno. Abajo a la derecha. Mirando la pantalla. Hay una chica que parece que tuviera una gorra para atrás. ¿Está? Que está más o menos a la altura de la cintura. De... Miles Morales. Creo que es Miles Morales. O es Noir. No. Miles Morales. Porque Noir tiene un gorro. Bueno. Está. Volvamos. Advertencia al spoiler. Que le vaya a leer esto. Que no escucho el video. Porque van a ver millones de cosas. Pero bueno. Un héroe de Spider-Verse. Hecho por fanáticos. Está regresando cuando Amazing Sun Spider. Dicho sea de paso. Sun Spider. Existe. Es una araña. Que se llama Sun Spider. Reparecerá en su propia historia. Con una aventura completamente nueva. De Marvel Comics. En las solicitudes de Marvel para septiembre. Se proporcionaron más detalles sobre la próxima miniserie Age of the Spider-Verse. Sun Spider. El ganador concurso Spider-Zona del 2020. Será el centro de atención de su propia historia en el cuarto número de la miniserie. El Spider-Verse 1 de 1920. Marvel Comics hizo que los fanáticos diseñaran nuevos héroes araña. Eligiendo un puñado de ganadores para que aparecieran en cameos a lo largo de la miniserie multidimensional. Entre los ganadores se encontraban Spider-Requiem. Una titiritera que usa sus habilidades en la batalla. La solterona. Una versión inspirada en la revolución francesa de Madame Web. Y vi un robo punk, cyberpunk, Spider-Zona del año 2077. Sin embargo, uno de los best Spider-Zona fue creado por Diana Brother. Quien hizo Sun Spider. Un héroe discapacitado que usa moletas cuando está disfrazado. Y una silla de ruedas ambulatoria cuando no está vestido. Ahora, Sun Spider protagonizará su propia idea. Ahora voy a hacer comentarios. Sigamos. Ver un personaje creado por fanáticos, obtener su propia historia es excelente. Ya que Sun Spider causó una gran primera impresión con su diseño y su historia de fondo. Sun Spider no será la única cara nueva que aparecerá en el próximo Spider-Verse 4 de Marvel Comics. Como un nuevo personaje llamado... No será el único. Marvel Comics como un nuevo personaje llamado Spin 3. Ahora vamos a ir. Una de las alegrías de Spider-Verse es ver todas las caras nuevas que aparecen a lo largo de la serie. Ya que constantemente aparecen nuevas tomas de héroes con temática de araña en todo el multiverso. Palabra multiverso, muy importante. El regreso inesperado de Sun Spider es bienvenido. Ya que ver la estrella ganadora del concurso de Spider-Zona hecha por fanáticos en su propia historia debería ser muy divertido. Es genial ver a Marvel ampliar el personaje y con suerte su reparición lleva a Sun Spider a convertirse en un personaje recurrente en los próximos cómics e historias de Spider-Verse. ¿Qué voy a decir con esto? A ver, no es muy diferente lo que digo siempre. Yo me pregunto, si para vos es tan importante visualizar, que es importante. Yo me imagino la alegría y acabo de ser muy sincero. Me imagino una persona en sillas de ruedas, me imagino una persona como Lola con síndrome de Down, me imagino una persona, bueno ciegas tenemos a dar débil, una persona, no sé, con otro tipo de, no discapacidad, una forma diferente de vivir si querés llamarlo así, ¿no? O de ver la vida o ese tipo de cosas. Entonces vos estás leyendo un cómic y ves, ¿no? Tu heroína o algo por el estilo de sillas de ruedas. Es estimulante, me imagino. Vos me preguntás, pero Guta, ¿por qué jodes entonces con los gays y lesbianas? Y jodo con los gays y lesbianas porque es diferente. Para mí es totalmente diferente. Ustedes mismos los ponen como algo diferente. Que es, a ver, se va adquiriendo mientras vamos viviendo, ¿no? Son cosas adquiridas en el género, ¿está? Puede ser que un chico se sienta así desde chico, diferente y que, sí, seguramente, pero no creo que todavía entienda que le está sucediendo. Por eso para mí es diferente. Sin embargo, una persona con, no sé, que tiene sillas de ruedas, que sea ciega, que sea sorda, que sea muda, ya entiende lo que le está sucediendo. Todavía no, por ahí no lo puedes llegar a aceptar, capaz, ¿no? Tal vez, no sé, no estoy, no puedo hablar. Por eso dije que es medio difícil para mí este tema. Porque, a ver, uno, es muy difícil ponerse en la piel de alguien que no puede caminar. Es muy difícil ponerse en la piel de alguien que no puede ver. Todas las adversidades que ha tenido que pasar. Lo mismo, lo mismo me pasa con una persona que no se siente contenta con su cuerpo. Sea por gordos, sea por flacos, sea por travestis, sea por gay, sea por trans, ¿entendés? Yo eso lo comprendo. Lo que no puedo aceptar es que esas bajadas de línea se le bajen a la gente muy chiquita. Ahora, si vos empezaste a ver, por ejemplo, que tu hijo tiene ese tipo de tendencias, bueno, empezá a prepararte, empezá a llevarlo, empezá a recabar información, empezá a ver cómo lo manejás, asesorate, eso sí lo entiendo. Ahora, sin estar muy seguro de ciertas cosas, cuando un niño todavía no sabe, porque cuando un niño quiere ser, de chico quiere ser bombero, policía, el otro día doctor, después no sé, buzo, el astronauta, presidente, ¿entendés? Entonces, vos por ahí podés empezar a prepararte para ese momento y ver cómo podés ayudarlo a tu hijo, pero no podés meterle más ideas, ¿está? Esa es mi percepción de las cosas, así siento yo y así veo yo. Si estoy equivocado, seguramente puede ser que esté equivocado. Yo lo veo así y por lo que he leído y lo poquito que he aprendido del tema, para mí es así. Bueno, entonces, para mí es difícil hablar de una persona que nació con esto, no con esto de que no es una idea y no es un constructo, es una realidad que le está sucediendo. Ahora, cuando ya el chico comprende que su cuerpo no es el que quiere convivir, por ejemplo, un chico que quiere ser chico, un chico que quiere ser chico, y es grande y tiene la capacidad para tomar esa decisión, ahí entiendo y me pongo en el mismo ámbito que sería un chico con... no pueda caminar. Digo, pucha, las adversidades que tiene que pasar ese chico o chica que no se siente cómodo con su cuerpo, ¿está? Listo. Entonces, debe ser muy lindo ver en un cómic a tu heroína, ¿cómo es? En silla de ruedas, vos decís, wow, quiero ser... Es estimulante, es alentador, es como cuando éramos chicos y queríamos pelear por la justicia, por la verdad, ser Superman, ¿está? Ahora, esto es algo diferente para mí, para mí. Si tanto te importa generar eso, estímulo, en un chico, en que se vea representado, en que se vea listo, y al que se vea que diga, wow, tengo mi héroe, mi heroína, hacéle un personaje. Y si vendés un solo cómic, y tan importante es para vos, y tan poco te importa la plata y esto y lo demás y lo demás allá, hacete cargo y hacé la miniserie, aunque sea de 5, 10 números, pero 5, 5 números, 6 números, por más que no vendas nada, por más que vendas un número por cada chico que no pueda caminar o cada chico que tenga solamente silla de ruedas. Y no la canceles. Pero esto, esto es verretada pura. Y te voy a decir por qué. Porque estás usando Spider-Man. Spider-Man es la piedra fundamental y la base de las ventas de Marvel. Es el personaje preferido casi de todo el mundo. No el mío, pero casi todo el mundo ama a Spider-Man. Es éxito cada película que sale. ¿Está bien? ¿Por qué no hiciste una chica que se llame, no sé, Sun Riders, por ejemplo, y que sea una heroína, o como Charles Xavier? Que sea una heroína con su propio peso propio. Ahora, a vos te importa siempre y cuando pueda tenerle el enganche del éxito. Y acá es donde está la verretada. Acá es donde la mierda y el puz de Marvel y Disney se ve reflejado. No, no caigamos en la trampa. Porque son unos reventados hijos de puta. Simple y llanamente. Porque están usando el dolor de otro o la necesidad del otro para monetizar. Porque si tanto te importa, ¿por qué no haces una... A ver, ¿por qué no haces a los chicos pobres? ¿No haces el día del chico pobre, por decirlo así? Que no puede ir al cine y te pagas en todos los países del mundo dos veces o una sala o dos salas para que vean las películas gratis. Por ejemplo. Ah, no. A ella no, ¿no? Ta. Ahora, queremos que todas las mujeres se vean representadas y queremos esto y lo otro. ¿Y ahora? ¿Por qué no haces a hacer ese proselitismo a, no sé, a Irán? Por ejemplo. A los países musulmanes. ¿Por qué? Ah, no. Porque es muy grande para... Money, money, money. Show me money. Le can be bam, boom. ¿Entendés? Sin embargo, soy tan hipócrita, tan reventado, que lo que hago es te edito la película para que entre en los estándares de ese lugar. Entonces, ¿tu pelea dónde está? Es la misma mierda de Neil Gaiman. La misma poronga. Ah, yo quiero que sea inclusiva y todo, pero tengo que vender algo. Tengo que venderlo, entonces voy a poner hasta donde se me permite. Pum. Ahora que es políticamente correcto, sí, la peleo. No tiene nada que ver con la plata, ¿eh? No, 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 no. Vos, fan, sos un sorete que estás diciendo pa, pa, pa y no leíste la obra ni la entendiste, ¿eh? No, 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 pará. Es la misma poronga con distinto olor. ¿Está bien? Entonces, vos acá no estás queriendo meter una... Estás haciendo demagogia berreta. Ahora, haceme un héroe que no tenga nada que ver con Spider-Man. Haceme un héroe. Y si te vende un cómics, manténelo. Puedes decir, voy a hacer una... No sé, tres números. No me quiero arriesgar. Está bien, tres números. No me voy a arriesgar. Tres números, listo. Así tengas que meterte los tres números en el orto. Sácalos, bancate la pérdida y después empezamos a hablar por ahí. Sí, sí, tu estándar de ética, de moral, de no sé, de inclusión es verdadero o es una simple panfleto berreta como es She-Hulk, por ejemplo. Sigamos. Marvel es Disney, ¿no? Todos convenimos que Marvel es Disney, ¿está? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que han estado diciendo todo este tiempo, no? Que la mujer, no hay que hacer... No hay que... Hay que sacarla de su rol de princesa. Hay que sacarla de... De que la mujer siempre tiene que ser la princesita y no puede ser el héroe. Que no puede mancharse en el barro. Que ta, que pum, que pan, que pan. Listo. Ahora... Y la hipocresía, ¿no? Te saco una Spider-Man princesa. ¿No? O sea, fíjate. Usamos a Spider-Man de nuevo. Pero encima nos contradecimos con esto de que... Pero bueno, ahora estamos empoderando a las princesas. Porque dentro de poco se vienen películas de princesas. ¿Está bien? Se vienen películas de princesas. Entonces por ahí tenemos que ponerlas en un rol diferente. Ya que las niñas no se... No se... No se vean identificadas con princesas. Pero bueno, el tema de la princesa todavía sirve. Bueno, la metemos con Spider-Man. ¿No? Han representado diferentes variantes de Spider-Man en Marvel. Y destaca una princesa en el más puro estilo Disney. Al cual siempre dicen que quieren dejar de tener ese mote, ¿no? De que las princesas están relacionadas con Disney y tal. Entre las variantes de Spider-Man podemos encontrar a Spider-Ham. Que es un cerdito. Ese lo puedo entender. Porque ¿quién se va a refer... ¿Cómo es? Como... Como identificado. Y no sé. Por ahí un vegano. Por ahí un carnívoro. Nunca lo leí. Pero digo, creo... No sé si él defiende... El cerdito defiende que no coman la carne. O que coman la carne. No sé. La verdad que no sé. Ni me importa. Pero bueno, vos decís... Está. Es joda. Te cae de risa ver un cerdito Spider-Man. Es joda. Esto es otra cosa. Esto es representación de algo. Un coche. Una aeronía silla de ruedas. Y que encima me parece que además... Es de la comunidad. Silla de ruedas y comunidad. Creo. Ahora vamos a ver por qué te lo digo. Disney. Un sueño hecho realidad para los fans de toda la vida del Hombre Araña. No sé. A ver. Yo no soy fan de Spider-Man. Me encanta. Pero no soy fan de Spider-Man. Es más. Los crossovers que tiene con Superman. Batman. Creo que es buenísimo. Te pregunto. Vos. Si sos realmente fan de Spider-Man. ¿Es un sueño hecho realidad esto? Estas variantes de ores más queridos de Marvel se unirán a Spider-Rex. El nuevo Spider-UK. Night Spider. Araña. Y Spider-Man Noir. Que son los que ya vimos en los otros volúmenes. ¿No? Pero Spider-Ham regresa para hacer lo mejor. Hace combatir el crimen de la manera más impredecible y entretenida posible. Acá vemos que no sé si estarán comiendo un pedazo de... No sé qué están haciendo. Un Spider heroína. Como ninguna otra hace su deslumbrante debut. Conoce a Spider-3. Una princesa Spider-Man que canta, habla con las arañas y patea traseros de los villanos. En todo su reino. Más que un vehículo increíble, Spider-Mobile es un superhéroe por sí solo. Vea la primera aventura del solitario. Este icónico automóvil. Sería muy divertido ver como que se metió una araña en los pistones. Se metió una araña, no sé, en el aceite. Se cayó veneno en la nafta. Me encantaría ver qué onda. El Increíble es un Spider que debutó en una miniserie Spider-Verse de 2020 como una ganadora del concurso Marvel. Spider tiene su propia historia. Te pregunto. A ver, me encanta. La idea está buena. Pero no por el Spider-Zone. ¿Por qué no haces que cada uno mande una historia a un superhéroe, inventa un superhéroe. Y al que te gusta, al que le sorteás, no sé cómo carajo es, le haces un cómic. Y de paso te fijás, nuevas ideas para la casa de las ideas que ya no tiene ideas. Que son todos refritos, que son todos reinvenciones, que son todos adaptaciones y un montón de cosas con la misma fórmula que ya nos dimos cuenta que no funciona. Entonces, hacelo. Y si sale que el mejor, el mejor es una chica en sellos rados, me parece genial. Alucinante. Si la mejor historia es de una chica lesbiana, una heroína lesbiana, me encanta. Si la mejor historia es de un chico travesti, me encanta. ¿Lo leería? Creo que no. Pero me encanta que se vean representados. Me encanta que les parezca copado. Me encanta que se vean, no sé, que se sientan identificados con ese cómic. Aparte, última no tenés por qué ser tirada de 2000 cómics. Puedes hacer miniseries de 6. Y está buenísimo. Y si ves que tiene repercusión, volumen 2. Bueno, pero además vemos la pollera, ¿no? Bien, bien sugerente, bien, ¿no? Hasta los guantecitos, todo. Acá vemos otro tipo de cosas. Que está bien, ¿eh? Nunca, jamás me molestó en la vida. Ni la comunidad, ni los casamientos. De hecho, a la vez, en tributo a un jura, lo que hizo Rodenberry. No, no me enoja para nada. Pero sí tengo que ver yo, después de como conozco a Disney, o lo que hace Marvel. ¿Por qué están haciendo ese tipo? ¿Por qué lo muestran así, no? Ustedes igual ya saben. Para mí esto le hace muchísimo, muchísimo mal a la comunidad. Muchísimo mal a, por ejemplo, a los chicos discapacitados. O algo por el estilo. Y ahora voy a decirles por qué. Bueno, se los voy a decir ahora. En realidad, ¿por qué te están usando, amigo? Te están usando. No son las intenciones que vos te veas reflejadas. O si no, te harían un héroe como Daredevil. Ta, que fue nuevo. Y fue ciego. Te harían un héroe como, por ejemplo, que ya tenés, Charles Xavier. No sé si habrá algún otro, pero... Perdón, perdón mi ignorancia ahí. Pero... ¿Entendés? ¿Y Charles Xavier? ¿Quién no lo ama, Charles Xavier? Daredevil. Terrible cómic. Terrible historia en Netflix. No se olviden de este. Marvel presenta el primer Spider-Man gay. Se llama Whip Weaver. ¿No? No vamos a hablar mucho de esto. Pero acá están las imágenes. Salió hace, no sé, un par de tres, dos meses. Más o menos esta historia. Esta, ¿cómo es? Noticia. La nueva incorporación arácnida se llama Whip Weaver. Creada por Chris Anka. En uno de los señores de moda no muy amable. Que trabaja con Van Dime. Que obtiene poderes arácnidos. Fíjate. Fíjate si te hace bien, ¿no? Este tipo de cosas. Porque para mí... A ver, que vos seas gay no significa que tampoco seas afeminado. Sin embargo, estás poniendo algo... O sea, los estigmas, ¿no? Porque vos cuando hablas de, por ejemplo, una persona gay. Te pensás que no puedes ser una persona fuerte. Que no puedes ser un soldado como los que ves en Irán estadounidenses. ¿Entendés? Siempre el estigma que son... Ay, mi amor. ¿Entendés? Y no es así. Ahora, ellos pelean por no poner estigmas. Y te clavan estigmas. Age of Spider-Verse. Una miniserie de cinco números. De los creadores, cada número contiene tres historias diferentes. Con variantes de Spider-Ham, Spider-Nar, Spider-Mobile, Rex. Lo que hablamos más o menos allá. Vamos para acá. Esto lo traje nada más que para ver un poquito las imágenes. A ver si había algo... Acá tenemos a Spider-Spine-Tress. Hiro tiene un reslumbrante debut. Conoce a Spantra. Una princesa araña. Cánta habla con las arañas. Ellos leímos. Ahí tenemos un poco los gráficos. Acá él tira las telarañas por la muleta. Que parece una especie de tonfa, además. Una mochila que lleva la silla de ruedas. Genial. No te das cuenta, ¿no? Una silla de ruedas atrás. O sea, el alter ego no creo que te des cuenta. La gorrita para atrás, que es lo que nos decíamos al principio. Acá estaría la portada. Pero quería mostrarle esto, ¿no? El Petra Web Mills. Esto sería como el traje. Bueno, y es que esto no sé por qué no carga. Debe estar medio roto. Acá estamos. Si ponen Spider-Zone. Encuentran 10.000 diseños y 10.000 historias. Acá yo busqué una como para ver la de este chico. Que decía que era un personaje. A raíz del reciente Spider-Man Into the Verse. Se lanzó una iniciativa para algunas redes sociales. De crear tu propio Spider-Zona. Una recreación libre de personajes. Que habitará el mismo diferente universo que el propio Spider-Man. Y que bueno. Aparece que no pelea con el crimen. Y que venía una fiesta de disfraces. Y le pasó lo que le pasó. Y está. Se quedó con ese traje, ¿no? Pero hay millones de estos. Parte importante. Se me va a hacer largo el video. T. Frankl revivía a Charlotte Weaver. Son Spider para Marvel. Hemos estado siguiendo la emergente carrera de cómic y televisión de T. Frankl. Después de sus éxitos iniciales con Bingo Love. Pero luego escribimos el cómic de la serie animada de Harley Quinn. Y parece que Marvel quiere entrar. T. Frankl intuiteó las noticias juntos con las solicitudes de Marvel. Sobre su primer trabajo para Marvel Comics. Es un placer absoluto anunciar que he escrito una historia de Spider-Verse para Marvel Comics. Me gustaría que conocieran a Son Spider. También conocida como Charlotte Weaver. Una... Una Spider-zona discapacitada que creaba por Dan Bordel. Uno de mis primeros vistazos a la portada. Y me quedo absolutamente sin palabras. Una araña discapacitada. Vaya. Este fue un secreto tan difícil de guardar. Pero estoy tan contenta de poder hablar discretamente sobre eso. Me gustaría agradecer a mis editores de Marvel. Por no solo llegar a mí por esta historia. Pero me preocupa lo suficiente como para tener personas discapacitadas. Para desarrollar esta historia. Esperamos que le encante nuestra historia de Spider-Verse. Miren por donde viene la telaraña. ¿Verdad? Así como lucía San Spider por primera vez en Spider-Verse número 3. Número 6. 2019-2020. Participación ganadora de la competencia de ahora. A mí no me despierta nada de esto. Yo no sé cómo ganó. No sé cómo habrá sido. Pero la verdad que yo lo miro a esto. Y si lo miro no me parece algo así como que nos deslumbró. Porque si yo veo las otras Spider-Zone están buenísimas también. Pero bueno. Yo entiendo. Yo lo que quiero marcar acá es lo que intentan. El panfleto que intentan vender siempre. Repito. Haceme un héroe discapacitado. Y va a estar genial. Como persona discapacitada casi nunca veo ningún superhéroe discapacitado. Quería crear a alguien como yo. Un usuario de silla de ruedas ambulante que todavía pueda patear traseros a su manera modificada. Sin embargo, si un Spider es hiperflexible. Esto tiene inconvenientes ya que significa que necesitan más estabilidad. Y las muletas ayudan con eso. Todo lo que quiero hacer en la vida es ayudar a hacer un cómic que marque la diferencia. Ya sea ayudando a incluir más diversidad y realismo en la composición de los cómics. O a... Esta es la que no entiendo. Realismo. ¿Por qué realismo? Si estás... Un cómic no es para ser realista. Un cómic es para sacarte de tu realidad. Es un cómic... Y para inculcarte valores por ahí. A dejarte una enseñanza de heroísmo. Una enseñanza de esto. Pero... Por realidad. Ayudando a creadores marginados a poner pie en la puerta para contar sus propias historias. Y ahora. ¿Por qué no abrís una editora? Marvel. No sé. Sector freelance. Y le das la oportunidad a escritores. Si realmente lo que te importa es esto. A vos no te importa esto. Porque si no, no usarías a Spider-Man. Hace un sector donde vayan todos los escritores que quieran. Que puedan poner sus cosas. Que más o menos cierren con la idea de la casa de las ideas. Si realmente te importa contar sus propias historias. Y ahora a ver. Me estiquen. Marvel darle una plataforma a un pequeño personaje que cree. Y tanta gente moviéndose reflejada a ella. La alegría discapacitada que puede presenciar. La alegría discapacitada que puede presenciar. Hoy me recuerda una vez más. ¿Por qué hago lo que hago? Asombrada. Estoy asombrada. Estoy muy agradecida. Veíamos. Que acá decía. Que la estaban siguiendo por BingoLob. BingoLob es esto. No sé si lo ven. Ah, no se ve. Pero vamos a hacer la chanchada de siempre. No, esta no. Control-Z. Vamos a hacer la chanchada de siempre. Ahora que ustedes lo vean. Esto es BingoLob. ¿No? No digo nada porque es de cero. Pero bueno. Ya sabían por dónde iba también. ¿Entendés? Ya sabían por dónde iba. O sea que no es algo que. Oh, nos despertó. Bueno. Y acá está mi verdadero tributo. Acá es donde vos digo. Puta. Te tenés que ver reflejado. En los verdaderos héroes. No en un panfleto berreta. Donde te usan un personaje que es recontra conocido. Para. Sacar historias inclusivas. Pero que además sean rentables. ¿No? Personas que no tienen piernas corriendo. Personas que no tienen un brazo y una pierna. Adaptándose y corriendo. Chicos. Atletas discapacitados. Que no se ven. Vamos a poder hacer la misma chanchada de siempre. Para darle un tributo a todos. O por lo menos a todos. Una chica down. Karateca. Creo que es Karateca. No sé. Pero bueno. Una chica down que tiene sus medallitas. Está bien. Corredores en cosas de... Boxeadores. ¿Está? Saltadores sin manos. ¿Está? Jugadores de básquet. Nadadores sin brazos. Creo que vi. Esta parece que fuera una jugadora. Juegos paralímpicos. Promoción. Personas con discapacidad. Bueno. No sé si es ciega. O qué. Pareciera que fuera cieguita. Tiradores de cosas. Pero no sé este qué discapacidad tiene. La verdad que no sabría. Pero ¿ves? Esto. Esto es lo que te tiene que motivar. Esto es lo que te tiene que importar. Ver a estas personas reales. Y saber que en la vida real podés ser lo que quieras ser. Tu límite por ahí. No te digo que sea solamente la imaginación. Son tus ganas. Hay veces. Habrá cosas que no puedas hacer. Obvio. Pero eso es parte también de la vida. Yo no pude ser todo lo que quise ser. Eh. Fui buzo. Por ahora no sé si voy a poder llegar a ser psicólogo. Eh. No voy a poder ser presidente. No voy a poder ser astronauta. No podés hacer todo en la vida. La vida lleva decepciones. Y eso es lo que pasa con estas nuevas generaciones. Y con estos pelotudos de Marvel. De Disney. Que quieren. Quieren. No enseñarle a la gente. Que la vida tiene decepciones. Que lo importante de esas decepciones. Es aprender. Y además. Impulsarte. Generarte en vos. Enseñarte. A tenerte son. Trabajo. Ahínco. A esforzarte. Y así todo saber que podés llegar a fracasar. Y que ese fracaso. No significa el final de tu vida. Sino que ese fracaso significa. Que le tenés que seguir metiendo pilas. Y así todo. Poder nunca lograrlo. No quiero caer en los zen. No quiero decir. Lo importante es el viaje. No, no. Pero esta es una demostración. Y no una demagogía berreta. De un cómic. Que se apalanca. En algo que tiene fama. Porque quieren venderlo. Y quieren que diga. Ah, Disney. Ay, cómo no sé. ¿Entendés? Encima estamos creando pelotudos. Que encima. Cuando se ven decepcionados por algo. Quieren tirar la toalla. Y si me pongo hasta en conspiranoico. Tipos que alienten a la depresión. Al suicidio. Al corchazo. A un montón de cosas. A que ya no nos reprocreemos. El otro día estaba viendo un documental. Donde la inteligencia artificial está avanzando mucho. Y Elon Musk estaba queriendo hacer, por ejemplo. Cosas como más robot. Más industrias con robot. Entonces cada vez van a haber menos trabajo para la gente. O sea que la gente. Cada vez la consiente. Por lo menos. Va a querer reprocrearse menos. Eso sí me pongo conspiranoico. Allá cada uno, ¿no? Y por último. En mi tributo. Te voy a dar 8 famosos con discapacidad. Que son un ejemplo de superación. ¿Está? Frida Kahlo. Búscalo. No te lo voy a decir. Porque se me va a hacer muy largo. Frida Kahlo. John Nash. Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Ojalá. Control Z porque. No se ve bien. Puta que te parió también. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlo para que se vean bien los nombres. Para que los puedas buscar. Si te interesa. Perdón la desprolijidad. Pero lo que me importa es el tributo. Frida Kahlo. John Nash. Steffi Hawking. Nick Buhicic. Buhicic. Andrea Bocelli. Michael Fox. Alex Zanardi. Aaron Fotheringham. Mira todo lo que pueden lograr esta gente. Mira todo lo que puedes lograr vos si querés realmente. Sé que el campeón. O sea. Es muy fácil decirlo cuando no estás en ese punto. Pero todos tuvimos que vivir algo choto en nuestra vida. Obviamente. No lo voy a poner aquí parar. No me voy a poner en la balanza de quién es peor y quién es mayor. Pero loco o loca. Si estás en esta condición y te pasa algo. No te dejes vender el panfleto de mierda que te quieren vender. Mira a esta gente. Este ejemplo real. Se reinventaron. Hicieron una persona nueva. De lo que les sucedió. O de lo que les tocó vivir en vida. Así que amigos. Sé que por ahí fue un poco depresivo a lo último. Y por eso les dejo este regalo de mi amigo Mariano. Muchísimas gracias. Y después de esto. Como siempre digo. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Gracias por ver el video.